El crecimiento anual de nuestro software, ustedes ya lo conocen, lleva tres años de lanzamiento. Viste el crédito que pedimos hace un rato, acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio, pensá en tu familia, pensá siempre en grande, pensá en macro. Mi familia se destrozó cuando apareció la droga. Nunca pensé que nos podía pasar a nosotros. Nunca. Nos destrozó. De médico en médico, remedios, centros, rehabilitación. Perdí a mi hermano. La droga se llevó a mi hermano. La droga es un problema de todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del noticiero Teleflash. Llegamos a la mitad de semana, en donde estamos compartiendo con ustedes toda la información local por una hora, acá en Canal 5. Vamos a comenzar con los destacados de Teleflash. Emotiva despedida al policía fallecido, hoy en Plaza Independencia. Nuevos créditos para jubilados y pensionados. Lo vamos a estar detallando durante esta hora de edición. El CEP 18 pasó a cuartos de finales. Vamos a tener contacto con nuestro compañero Daniel Urueña, desde Dinamarca. Compartimos con ustedes los destacados de Teleflash para contarles los temas que vamos a detallar durante esta jornada. Y vamos a hacer un pequeño paseo por la ciudad para ver cómo está esta tarde. Una jornada que comenzó con lluvias y a partir del mediodía comenzó a aparecer el sol. Esto significa que ha llegado la ola de frío. A tener cuidado con esto, a salir abrigados desde casa. Y también contarles que estamos por las diferentes plataformas. En la TDA nos encuentran en la 28.3. También pueden ver el noticiero y también las notas que se emiten en el mismo. Por YouTube, suscribiéndose al canal de YouTube, Canal 5 Tucumán HD. Y aquellos que nos escuchan por Cadena 13 en la 107.5, los saludamos desde aquí. Y compartimos con ustedes estas cámaras de la ciudad, zona Parque 9 de Julio. Cómo está cayendo ya la tarde. Aquellos que circulan por esta zona, siempre les decimos que tengan cuidado, precaución a la hora de manejar por esta zona. Ya que no hay semáforos habilitados y el tránsito es bastante complicado en este lugar. Así también en el día de hoy tenemos columnistas. Vamos a hablar de deporte, por eso vamos a hacer un adelanto con Ailén Urueña. ¿Cómo estás Gabo? Muy buenas tardes. Sonríe Atlético Tucumán porque anoche le ganó gimnasia por 2 a 0. Y también vamos a hablar de la clasificación del SEF 18 a cuartos de final. Estaba por decir Daniel Urueña, pero también vamos a tener conexión con nuestro compañero desde Dinamarca, Daniel Urueña, para que nos cuente todo lo que está sucediendo con el SEF 18, que va victorioso en este nuevo torneo. Y también está con nosotros, para hacer un pequeño adelanto sobre los temas que vamos a tratar en el día de hoy, el doctor Jorge Rodríguez Robledo. Gaby, querida, ¿cómo estás equipo? Bueno, a la gente del otro lado, hoy a prestar atención porque vamos a hablar qué es lo que debo hacer a la hora de comprar un vehículo, ¿no? De qué forma asegurarme tranquilidad desde el momento que adquiera ese nuevo vehículo, ese motovehículo. Bueno, ¿cuál es la documentación? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Qué es lo que debo pedir? Vamos a hablar hoy, Gaby. Muy bien, Jorge. En minutos vamos a estar detallando todos estos temas y nosotros vamos a dar inicio a nuestro material informativo porque en la mañana de hoy, cerca del mediodía, diferentes grupos se acercaron a Plaza Independencia, motociclistas de los deliveries en reclamo de seguridad, también estaban acompañados, policías retirados, la gente que se acercaba por la zona. Así pasó el cortejo fúnebre del policía asesinado por casa de gobierno. Recordemos que el policía falleció el lunes pasado a las 20 y 30 horas para parchar una de las ruedas de su motocicleta cuando regresaba alrededor de las 21 y 30 a su domicilio. Cuatro motochorros lo rodearon para robarle su moto y a 20 metros de su domicilio ubicado en Pasaje Valdés del Pino. Esto es a la altura de Silvano Bórez Salmil, le dispararon a Quema Ropa causándole heridas mortales para luego huir sin llevarse el rodado. Después de darse a conocer este hecho se realizaron diferentes operativos donde ya hay detenidos cinco personas implicadas en este hecho. El día de hoy, después del velatorio salieron a realizar el cortejo por las calles del microcentro en despedida al policía Lazarte que falleció este día lunes. Fue muy emotivo lo que fue el cortejo fúnebre en la jornada de hoy, mucha gente que se hizo presente, que aplaudía, daba sus respetos y fuerzas a la familia que está atravesando este duro momento. Pero también estuvieron presentes en la zona de Plaza Independencia los policías retirados, quienes brindaron su apoyo a familiares de Lazarte y también Sánchez, el policía fallecido la semana pasada. Y plantean que a la policía no se les respeta los derechos humanos. Brindando el apoyo que tenemos que brindarle a nuestros colegas por la ejecución que han sufrido dos de los mismos en términos de cinco días, lo cual no tenemos garantía, no nos encontramos muy sentidos, muy dolidos. Esa familia ha quedado destruida, acá tenemos a mi izquierda tengo a la señora de Sánchez, que está, como ustedes la pueden ver, acongojada todavía por lo que está pasando. No quiero ni mencionar su madre, su padre, su pariente y otro que lo están velando en estos momentos y todavía no hemos recibido ningún tipo de presentación. A esta señora no la hayan ayudado y voy a denunciar públicamente. Los derechos humanos no están para nosotros. En ningún momento se han arrimado y esto tiene estado público. Entonces ya, ¿a dónde están los derechos humanos de la gente que trabaja? ¿Dónde están los derechos humanos de ustedes si al fin y al cabo nosotros salimos a trabajar y no sabemos si volvemos? Entonces, por eso, los jubilados y las referentes y todas las asociaciones, digamos, y autoconvocados, todos, estamos presentes acá para apoyarlos a nuestros compañeros. ¿Qué entiende que está pasando con el sector? ¿Están vulnerables? Yo le voy a decir algo que, en lo particular, el policía normalmente cuando comete un error lo juzga muy severamente. No así con las personas que hacen los delitos. No sé a qué se deberá eso, pero ha llegado el conocimiento nuestro que el que ejecutó, digamos, a Sánchez, estuvo preso y le dieron la libertad. Y esta situación también se ha dado con un oficial que por defender, en este caso, perdió su placa y perdió también parte de su elemento de trabajo y ha sido sancionado cuando iban a ingresar ladrones. Eso es algo administrativo. Siempre a nosotros nos clasifican así. Por eso digo, son muy severos con nosotros. Viudas de policía pidieron hablar con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, solicitando trabajos para ellas después de lo sucedido. La viuda de Sánchez, en este momento, se le ha ofrecido un trabajo para que ella tenga, para poder salir adelante con sus hijos. O sea, no se la está dejando sola. En este momento ella ya está contando con un trabajo que ha sido tramitado todo acá en el ministerio. El ministro se ha hecho cargo de decir, bueno, a esta persona la tenemos que ayudar y lo está haciendo. ¿En qué área va a trabajar? Va a estar creo que ese en Patronato de Liberados, ¿sí? O sea, con un sueldo, con una, este, como se dice, con una contención y también sentirse una persona dignificada al saber que no va a tener que andar implorando por cada oficina a ver qué le pueden dar, qué migajar. ¿Y la seguridad qué les han dicho? ¿Se van a reforzar? Se van a reforzar toda la seguridad y también se está pidiendo una ayuda para los padres del Chico Lazarte, la cual también ellos la van a evaluar, qué es lo que se puede dar, qué es lo que se puede conseguir. Pero gracias a Dios, gracias a Dios hemos tenido muy buenas respuestas del ministro Gamboa. Como se dice, como hemos dicho todos, nos sacamos el sombrero porque está con la familia del policía. Que es lo principal, tanto con el activo, como el pasivo, como sus viudas, sus hijos. Y él va a estar, va a reforzar, va a haber más refuerzo en la policía por estos delitos, estos casos que hubo. Y bueno, creo que hoy el pueblo nos vamos a sentir un poco más protegido, gracias a todo, a toda la gente que estuvo presente hoy, a esta manifestación que se hizo. ¿Qué le dirían a las familias de ambos policías que salieron a la vida? Que no están solas. No están solas, ellos lo saben, que estamos a la par de ellos. La policía es una familia muy grande, la policía, y estamos todos unidos. Estamos todos a la par de ellos y vamos a luchar por cada uno de ellos, por cada uno de sus hijos, hasta de sus nietos, que también forma parte. Adelantábamos al inicio del noticiero, que como cada miércoles está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo. Hoy vamos a hablar de qué es lo que necesita alguien que está por comprar un vehículo. Gaby, como vos bien dices, al momento de comprar, ¿no? Que muchas veces uno se lleva de la publicación, de la estética de la moto, del auto, del vehículo que quiere comprar, y no hace mayor hincapié o genera una observación específica en lo que respecta a la documentación de ese vehículo. Acá lo primero, que cuando voy a comprar, después que conocí el vehículo, que me gustó, que un especialista, un mecánico pueda revisar el funcionamiento de ese motor, y por qué no inspeccionar ese vehículo para darle seguridad a quien está comprando, de que a simple vista se escucha y se puede cotejar con la tecnología que hoy se acompaña a ese vehículo, que puede ser una posibilidad de compra. Pero después viene una parte que es muy importante. ¿Quién me vende y quién es el titular? Por ahí sucede de que me vende un tercero que no es el titular, no es el que figura en el título, no es el propietario del rodado, es un tercero que a su vez compró, que nunca generó la transferencia, es un amigo, alguien que conoce al dueño. Bueno, acá es importante siempre establecer el vínculo con el titular del rodado. Ver que el 08 esté debidamente firmado y certificado. Hoy lo recomendable es que antes de pagar cualquier suma de dinero, se apersonen ambas partes, vendedor, apoderado y comprador, al registro del automotor, previo turno que se puede solicitar a través de la página del Registro Nacional de Propiedad del Automotor para efectuar la transferencia. Con la documentación que se puede precargar a través de la página del Registro de Propiedad del Automotor, en donde voy a confeccionar ese 08 cargando todos los datos personales del comprador, del vendedor. Con todos esos datos me van a asignar un turno, un día, un horario que voy a elegir dentro de la agenda de esa semana para poder apersonarme a hacer el trámite efectivamente. Y cuando ya me encuentro en el registro con el DNI del comprador, el CUIL, la verificación policial del rodado, más el título y se coteja que está todo correcto, se firma por el vendedor, por el comprador, se paga la transferencia, ahí a las dos horas ya se modificará la titularidad de ese rodado, dándole la tranquilidad a quien está comprando de que ya es suyo y retirará la documentación 48 o 72 horas después. Ahora, es importante hacer el boleto de compra-venta, establecer cuáles son las partes que se vinculan, cómo se hace la compra, pero siempre observar, cuando estoy viendo el vehículo que está muy bonito, cuando el mecánico ya me dio quizás un resultado positivo en su inspección, si el vehículo es propio de quien me está vendiendo, forma parte de un bien ganancial, es de una persona jurídica, de una empresa, es de un particular... Bueno, todo esto tenés que observar, fijarte detenidamente, Gaby, para poder tener una compra segura y evitar dolores de cabeza posteriores, ¿no? Muy bien, Jorge, nos gusta tener en cuenta todas estas recomendaciones. La próxima semana vamos a hablar de aquel que está por vender. Claro, en esta oportunidad hablamos de quién va a comprar. La semana que viene, como vos dices, si querés, podemos hablar de quién vende, cómo hace para quedarse tranquilo y evitar las responsabilidades a posterior, ¿no? Bueno, muy bien, entonces la próxima semana es el compromiso para hacer un análisis de lo que deben tener en cuenta. Muchas gracias, Jorge. Por favor, Gaby, gracias a vos, a todo el equipo, un abrazo grande, que Dios los bendiga y va a ser hasta la próxima semana. Nosotros continuamos con más información porque mañana hay sesión en el Consejo Deliberante en donde se van a abordar ocho temas. Dialogamos con el concejal Agustín Romano Norri. Uno de ellos es la creación de un boletín oficial para crear más transparencia en el municipio y también le consultamos si entraría el incremento del boleto en esta sesión. Tenemos ocho temas, cuatro ordenanzas y cuatro resoluciones que vamos a estar tratando. Vamos, primero que nada, a aprobar la creación de un boletín digital municipal, lo cual es una ordenanza que va a generar mayor transparencia para que todos los vecinos sepan en qué se gastan, cuáles son las erogaciones, cómo se contrata, qué se designa. Me parece que es un paso adelante y habla de la transparencia en la gestión pública y en el manejo de los fondos de los vecinos. ¿Este boletín va a estar, cómo se va a implementar? ¿Va a estar colgado alguna red o se lo va a poder venir a pedir acá en el Consejo? Colgado directamente, ya hay un boletín municipal que se lo puede pedir en el municipio. Lo que se está haciendo ahora es hacerlo digital para que vos desde tu casa, desde tu teléfono, puedas entrar y ver los movimientos, los llamados que hay, licitaciones, contrataciones, todo lo que genere también obviamente las ordenanzas, todas las resoluciones que haya por parte del municipio. Entonces eso es un paso importante, como te digo, en la transparencia. Y después tenemos un proyecto que es de mi autoridad, es creando un polo tecnológico en la ciudad, generando la posibilidad de instalar empresas de todo lo que sea software, programación, todo lo que es la industria del conocimiento, en el cuadrante que está entre el Parque 9 de Julio, por Avenida Soldati, Avenida Avellaneda, 24 de septiembre, y Gobernador del Campo, entendiendo que es el lugar donde nosotros queremos que se erradiquen las empresas tecnológicas, dándoles también la posibilidad de unas exenciones impositivas, una ordenanza de promoción para la erradicación de las mismas empresas a través de exenciones y de bajas de impuestos. Creemos que es un paso adelante y buscamos mejorar y jerarquizar toda esa zona de la ciudad que está pegada a las cuatro avenidas, pero quizás no tiene el mismo crecimiento sostenido que está teniendo toda la zona de las cuatro avenidas, entonces creemos que eso va a impulsar el desarrollo económico y el desarrollo edilicio de la zona. ¿En estos ocho temas ingresa lo del incremento del transporte público? No, no ingresa el incremento del transporte público, está hoy tratándose en comisión, eso va al departamento ejecutivo, o sea al municipio, para que emite un informe correspondiente sobre el estudio de costo, así como Aetat presenta su estudio de costo, el municipio hace un estudio de costo real de lo que el tucumano puede pagar en base también al servicio y en base a la situación económica que tenemos, y luego de eso va al recinto para ser aprobado o rechazado el mismo. ¿Cómo estás Ailén? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Daniel Urueña, quien se encuentra en Dinamarca. Desde aquí, Ailén, Gaby, te saludamos, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Gaby, Ailén? ¿Cómo están? Me gustó saludarlas. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá, entrando en la madrugada ya acá en Dinamarca, pero que ha sido una gran jornada en la Denmark Cup para el SEF, que ha ganado sus dos partidos y de esta manera accedió ya a cuartos de final. Tarea que ha comenzado a la mañana, que continúa por la tarde. ¿Qué les parece si repasamos los partidos y los goles? Vamos. Bueno, ahí estamos Ailén y Gaby disfrutando y viendo lo que ha sido el primer partido con una victoria del SEF, donde tuvo una muy buena actuación Junior Castilla, convirtió un triplete, otro gol lo hizo Gastón Cabrera. Comenzó el partido medio complicadito porque estaba perdiendo por 1 a 0, lo pudo remontar rápidamente mostrando toda la categoría. De esta manera el SEF con un puntaje ideal en una zona, como lo habíamos explicado ayer, de 5 equipos, accede directamente a cuartos de final. Y ya en el segundo partido, en un ratito ustedes me avisan cuando esté, vamos a ver un golazo del Puma Zamudio. Sí, ahora estamos compartiendo lo que son los goles del primer partido, en donde podemos ver el desplazamiento de los chicos, los goles también, el gol de... ¿Contra quién jugaban? ¿De qué país eran los de camiseta roja? Noruega, Noruega. Noruega, bien. Muchos equipos de Noruega. Sí. Sí, Ailén... ¿Cuántos eran en total los equipos que juegan en este campeonato? Y son más de 140 equipos los que juegan en distintas divisiones y de distintos países y el SEF está siendo protagonista. ¿Alguna consulta, Ailén? Sí, que han jugado con muchos equipos de Noruega, decía. Sí, muchos equipos de Noruega. También están algunos representantes de Finlandia, acá en este torneo de Estados Unidos. Los estadounidenses son puro show cuando van a comenzar a jugar. Así que... ¿Por qué? ¿Qué hacen? Y no, y se reúnen en medio, festejan, gritan, las cábalas, algunos detalles, pero todos sabemos que Yankee Landia es puro show y acá en este torneo no queda, excepto de brindar ese espectáculo. Mucha gente se acerca de los partidos. Hoy tuvimos la oportunidad de charlar con un argentino que vive en Noruega, hace 20 años que está en Noruega, y dice, bien, además de ver a... Bueno, acá un pequeño problema de conexión. Compartimos con ustedes lo que fue el primer partido entonces del SEF 18 y en minutos, ya cuando tomemos contacto nuevamente con nuestro compañero Daniel Urueña, vamos a hablar del segundo partido. Pero el SEF 18 ha pasado ya a cuartos de final. Ahí estamos viendo lo que fue el segundo partido, que ganó 4-0. Como mencionaban, clasificó primero, por lo tanto no va a jugar octavo de final, directamente pasa a cuartos de final. Ahí vemos... Bueno, ahí volvimos a la conexión. Ahí estamos de nuevo, Ailén. Ahí estamos viendo el segundo partido ya. Seguramente ya pasó el gol de Zamudio, que la clavó al ángulo. Fue un golazo espectacular. Ahí lo estamos viendo. Tremendo gol. Tremendo golazo. Golazo del Puma. Ahí lo repiten. Entonces para... Patea. Y gol. Y gol. Ahí está, el arquero le pasó por arriba. Ni la vio al arquero, entró al ángulo. Fue muy superior frente al equipo local, un equipo de acá de Dinamarca, el SEF, que lo definió en el primer tiempo. Cabrera desbordó, tiró centro, metió Junior Castilla, apareció Janssen también para hacerse presente en el marcador. Bueno, en una jornada que en la mañana nublada y promediando el segundo tiempo de este partido, una tormenta llovió intensamente. Ahora está haciendo 14 grados acá en Dinamarca, corre viento, está bastante fresco. Hoy hubo una jornada también posterior a los encuentros de la tarde donde se reunieron los delegados de los distintos equipos. Pero bueno, en definitiva el SEF ganó sus dos partidos, como hemos visto nosotros, imágenes exclusivas para Tucumán, y está ya en cuartos de final. Bien, hablaron los protagonistas luego del partido, vamos a escucharlo. Me parece bien. Bien, Valentín Canto, ya el SEF está en cuartos de final. Sí, muy contento con el grupo, pasamos puntero y tranquilo, mañana ya esperamos el partido de la tarde. Se ganó dos partidos hoy, el segundo con goleada. Sí, 4 a 0, jugamos muy bien, pensamos que era un rival fuerte porque venía de ganar por goleada, pero nosotros nos pasamos por encima. Bueno, hay que esperar ahora quién sale mañana para jugar por la tarde. Sí, hay que esperar el rival, hay que estar concentrado. Bueno, después de la fiesta de ahora, hay que empezar el partido de mañana. Bueno, Valentín Humarán, partidos complicados, se comenzó perdiendo algunos, pero se los logró dar vuelta. Sí, hay algunos que, dos partidos que comenzamos perdiendo, pero los dimos vuelta, y después otro que ya lo controlamos mejor. Bueno, habla bien de eso, de lo anímico, que el equipo no siente estar en desventaja, se recupera y los termina ganando. Sí, sí, nos sentimos bien. Al principio, como comenzábamos dormidos, nos metían en un gole, pero ahora estamos mucho mejor. En lo particular, ¿cómo te estás sintiendo? La verdad que muy bien, y me siento muy amigo de todo el equipo. ¿Esperás llegar a la final? Eh, más vale, sí. Bueno, a ver, ¿tenés idea de quién puede tocar a Belgrano mañana o no? La verdad que no me fijé, pero seguro va a ser un rival duro, porque ya son cuarto de final y en esa instancia ya hay que meter todo. Bueno, mucha gente lo va a ver al CEF, ¿no? Saben que son argentinos, mucho público en los partidos. Sí, como somos los campeones del mundo, y Argentina es un país diferente de acá en Europa, y mucha gente lo viene a ver, y bueno, disfrutamos que vengan a verlo. Se está jugando este torneo con un clima que no acompaña, con lluvia, hoy casi terminaron con tormenta. ¿Mejor cancha de césped normal o sintética? A mí me gusta más normal. Sintética pica rara la pelota y es más dura. A mí me gusta más la natural. Bueno, ¿y si tenés que elegir una figura del equipo? Y ahora, actualmente, puede ser Janssen, que está jugando en todas las posiciones, o Junior, que está muy goleador. Habla de compañerismo, ¿no? Lo que decía Facu, poder elegir a sus propios compañeros, decir quiénes lo están dejando todo en la cancha, si bien todos ponen de su parte, pero siempre se elige quién es la figura de cada partido, ¿no, Daniel? Así es, Cantos juega muy bien, el chico que escuchábamos primero, Humarán tiene lo suyo, y Belgrano que alterna en la titularidad. Son todos fundamentales en este equipo que busca coronar nuevamente acá en Dinamarca, previo a lo que va a ser la competencia en Suecia. Bien, recién hablabas de que los chicos, bueno, hay equipos que tienen cábalas. ¿Los chicos del SEF tienen cábala o no? Tienen, tienen también, se reúnen ellos, Ailén se abrazan en el centro del campo, seguramente el capitán que Pipe Serra brinda algunas palabras, y después pegan el grito, vamos SEF, y encaran el partido. Todos los equipos tienen su pequeño ritual antes de comenzar a jugar. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, mañana juega a la mañana, para conocer el rival del SEF, que va a jugar a la tarde su partido correspondiente ya a cuartos de final, mañana jueves, ¿no? Sí. Y el viernes se va a definir semifinal y final, si es que avanza el SEF, va a jugar el próximo viernes, tratando de llegar ya a la parte decisiva de este campeonato. Tiene un solo partido mañana el SEF 18, mañana al mediodía se va a conocer el rival. Vamos a compartir ahora sí, cómo fue el resultado de Atlético Tucumán, que el partido se jugó bajo el agua. Bajo la lluvia, pero fue una verdadera fiesta el Monumental José Fierro. Vamos a ver las imágenes de lo que fue el partido, mirá el recibimiento, mirá esa camiseta con la que les recibieron los hinchas de Cano. Ahí vemos la dupla técnica Orsi Gómez, y acá llega el primer gol de un tiro de esquina, donde la baja Bianchi con la cabeza y aparece Estiga Rivia para marcar el primer gol de la noche. Estiga Rivia, ex patronato, ex San Martín, lo trajo la dupla técnica San Martín en su momento y ahora lo dirige en Atlético Tucumán y aparece el segundo gol. Ataque de Atlético Orihuela que tira un centro y aparece Enrique, jugador de gimnasia, para mandarla directo a la red. Quiso despejar, pero la pelota terminó en gol. Ahí vemos nuevamente la reiteración del ataque de Atlético, el centro de Orihuela, y vemos cómo intenta Enrique mandar la pelota afuera, pero muy mal, termina dentro del arco, por lo tanto gol en contra, y de esta manera Atlético ganaba 2 a 0. Es el tercer partido que Atlético Tucumán gana de manera consecutiva, el segundo de la dupla técnica Orsi Gómez y el primero de local para los técnicos. Muy bien, ¿cuándo tienen partido de nuevo? El día lunes contra Ñuls a las 21 y 30. Muy bien, ¿tenemos algo más para compartir? La nota, la nota de Estiga Rivia, vamos a escucharla. Contento, contento por el triunfo, contento por volver a convertir, es importante para nosotros tomar un respiro por el tema del descenso, así que bueno, ya contento porque volvimos a ganar en casa y bueno, a disfrutar del triunfo. Llegamos en los momentos juntos, aprovechamos las situaciones, creo que también nos vemos a respuestas superiores, a pesar de que quizás la posesión de la pelota se repartió, nosotros creo que fuimos más punzantes a la hora de atacar y creo que el fútbol se gana con goles, y bueno, hoy nosotros volvimos a convertir y bueno, nos llevamos la pelota. Contento por eso, volvimos a mantener el arco en cero, que es un objetivo que tenemos siempre, y bueno, a partir de eso, generamos confianza en el equipo y terminamos pegando los momentos indicados. Siempre trato de serlo y los que me conocen saben como soy. Ahora me está tocando convertir, tranquilidad, seguir trabajando como lo hago siempre, contento porque siempre pongo el equipo por sobre todas las cosas y bueno, para mí es importante volver a ganar, es importante volver a sumar de a tres. Bueno, así pasaba la palabra de Marcelo Estigarribia y recordemos que Atlético vuelve a jugar el día lunes cuando visita Neuls a las 20 y 30.